Olvida Te conocí Borra de tu mente lo vivido Quiero olvidar lo mucho que sufrí Fue un disgusto haberte conocido Fue una pena caer tanto por ti Porque olvidarte a ti Será sencillamente Pensar que hay tanta gente como tú especialmente fingiendo por fin Porque olvidarte a ti será fácil seguro Te olvidaré, lo juro, no vale la pena morirse por ti Olvida las veces que curaste, amarme yo tanto que creí Olvida todo lo que dijiste, olvida lo que sentí por ti Y vete mejor, vete y no vuelvas, no vuelvas, no respondo de mí Olvida que una vez fuiste mi amante, mejor anda y vete por ahí Porque olvidarte a ti será sencillamente Pensar que hay tanta gente como tú especialmente Fingiendo por fin Porque olvidarte a ti será fácil seguro Te olvidaré, lo juro, no vale la pena morirse por ti Porque olvidarte a ti será sencillamente Pensar que hay tanta gente como tú especialmente fingiendo por fin Porque olvidarte a ti será fácil seguro Te olvidaré, lo juro, no vale la pena morirse por ti Me, lo juro, no vale la pena morirse por ti